Los Marcianos De un platillo volador Todos bajaron bailando Y uno gozando y raspando Un cuirón, un televisor Los Marcianos llegaron ya Y llegaron bailando Rikachá, rikachá, rikachá Así llaman en marca Las Marcianas muy bonitas En trajes de bamboleta Giraron en mil piruetas Al ritmo del Rikachá Los Marcianos llegaron ya Y llegaron bailando Rikachá, rikachá, rikachá Así llaman en marca Rikachá, rikachá Los Marcianos llegaron ya Y llegaron bailando Rikachá, rikachá, rikachá Rikachá, rikachá Rikachá, rikachá, rikachá Otro Marcianos tocaba Rikachá, rikachá, rikachá Un instrumento muy raro Así llaman en marca Rikachá, rikachá, rikachá Rikachá, rikachá Rikachá, rikachá Así llaman en marca Rikachá, rikachá Rikachá, rikachá